No sé en qué cambia el emporio, pero... En cuanto pueda voy a hacer un emporio. Ah, Carla viene de aluminio. Carla, ¿dónde estás? ¿Qué tengo que vender? ¿Por qué no me gasta energía? En Daimon City yo no encontraba a nadie que vendiese paquetes de aluminio. Vamos a encontrar a los hombres de ciencia y las instituciones que se han servido y seguro que siguen por ahí. Tío, no sé qué es lo que llevo, que lleva todo el rato que voy drogado, pero lleva así desde el principio. Yo no he sido. Yo... Sí. A lo mejor es porque es muy de mañana Le ha dado sueño o algo Le voy a dar margen incluso Carla, ¿por qué me has abandonado? ¡Noooo! ¿Habrá muerto? ¿Es posible que se la hayan cargado? No es como chambera, lo digo, hijo de puta Yo sí sé que creo que Subraman está muerto Eso sí que lo sé Vamos a probar La tía que por la noche tiene el robot A esta Esta no tiene aluminio Esta no tiene aluminio Esto es lo que tengo Lo que ¿Puedes? Si no lo has encontrado Lo que no es No. 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 No te preocupes ¿Qué armas? ¿O tal vez estás pensando en algo más cercano? Vamos a ver lo que tienes. ¡No te cortes! A ver. Tú tienes aluminio. 50 de aluminio. Dámelo. 50 de aluminio. 50 de aluminio. 50 de aluminio. Porque no uso la metralladora. Es que el brahman de Carla. En mi partida. Es el brahman. Lo has visto por cojones. El brahman este. Que literalmente. Corría de un lado para otro. Cada vez que me hacía TP. ¿Sabes? ¿Ese? ¿Ese? ¿Ese era? No, pues ya está. Ya tengo... Ya tengo aluminio. ¡No, pues ya está. ¡Suscríbete! Me he marcado como en la serie He pillado el traje de un cadáver A mí no me hicieron tantas preguntas Se ha detectado una fuga química Por favor, evacue en el edificio inmediatamente ¡Otra vez! ¡Otra vez! Todo esto se va a transformar en aluminio ¿Los encargos de aluminio? El funcionamiento era... O sea, los encargos en general El funcionamiento era que en el primer... Sitio que entres rollo taller, ¿no? O algo así era Ese tipo de cosas es maravillosa, tío Cuando el pavo se queda totalmente desnudo Y dice... No hay nada extraño Te parece mágico Hay nada extraño No hay nada extraño No hay nada extraño YoドRO evening Habilidad de cuerpo a cuerpo, ve que tienes una probabilidad de quitarle el arma. Es arte, eh. Creo que se ha salido por la ventana. No, 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 no. Bloqueo de seguridad activo. Repito, bloqueo de seguridad activo. Por favor, permanezcan en sus salas de prueba y esperen instrucciones del ayudante de laboratorio. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No pasa nada. Somos amigos. De verdad. Yo no recuerdo. No recuerdo nada. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Abre la puerta. Todo irá bien. Por favor, evacue en el edificio. Por favor, evacue en el edificio. Por favor, evacue en el edificio. No, no. Por favor, evacue en el edificio. No me abandones. No me abandones. ¿Qué diablos está pasando aquí? ¡Yo! 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 No me abandones. 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 Oh. Repito, se ha detectado una fuga química Por favor, evacúe en el edificio inmediatamente ¿Pero qué? Hola Si yo no me estoy curando ¿Cómo cojones tengo tanta vida, tío? ¿Por qué? Vale, ya no puedo lootear más Por favor, evacúe en el edificio ¡Bichos, bichos, bichos! Sí El gas No, no se puede huir del gas ¿David? 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 ¿Qué estás haciendo aquí? Bien ¡Bichos, bichos, 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 bichos! Vale, por ahí, desde luego, no puedo ir ¡Bichos, bichos! ¡Bichos, bichos! ¡Bichos! ¡Bichos, bichos, bichos!